No se trata de nuevo de atrincherarnos en la clásica discusión de más o menos Estado. Si es evidente que el Estado va creciendo y el principio de subsidiariedad es un principio que finalmente dice un Estado tan grande como los particulares no puedan o no quieran realizar ciertas cosas. Entonces la subsidiariedad no condena al Estado a ser pequeño. Simplemente dice usted métase cuando sea necesario meterse y es un principio de eficiencia social. Entonces naturalmente en la medida en que los recursos de un país y un país va progresando y creciendo naturalmente el Estado va creciendo. ¿Y qué es lo que ha pasado los últimos 30 años en Chile? Que el Estado ha crecido, se ha duplicado en burocracia y se ha triplicado en recursos. Por lo tanto este no es un problema de que el Estado no crezca. Si el Estado tiende a crecer y eso es evidente y está probado y es cosa de ver cómo ha subido la curva. ¿Cuál es el problema? Que, y aquí yo le pregunto a la señora que me está viendo en la casa, si es que pese a que se han triplicado los recursos usted percibe que entre hace 10 años atrás y hoy día le están dando un mejor servicio público.